De Michoacán, Las Tortugas, hoy les vamos a tocar un corrido, no es un corrido, pero se va a llamar La Chona. Ahora le vamos a tocar la de Tragos Amargo Licor. Gracias por ver mi video. Espero que te guste, um, um, give it a like, and all that, thank you.